Complicado, ¿eh? Y lo cierto es que después pudo conseguir el empate que iba a ser 2-2. Prácticamente dejó sellada su clasificación en la próxima ronda. El Tolima abrió el marcador en el minuto 13. Luego de que el central Lisandro López cometiera un error en la salida, le dejara servida el balón allí a Marco Pérez, quien habilitó a Castro para el 1-0. De esa forma, los colombianos se embalentonaban, iban por más. Lo cierto es que iba a conseguir otro gol más a través de Pérez, con este cabezazo, nada podía hacer Andrada, de muy buen partido. Te voy a decir que fue una de las figuras de Boca, si no la gran figura. El otro jugador que siempre sobresale es Mauro Zárate, que tocaba con Benedetto, se la devolvía con mucha categoría, fíjate, mirá lo que hace el Pipa, tácate. Y ahí Mauro conseguía descontar para el CNIC. Y luego, 9 minutos más tarde, después de la rabona de Bufa, te decía, luego, 9 minutos más tarde del descuento, iba a llegar el tanto de Benedetto, desde los 12 pasos, los colombianos quedaron al filo de la eliminación. ¿Qué necesita Boca para clasificarse octavos en la Copa Libertadores? Con sumar un punto ante Paranaense, el CNIC se va a asegurar justamente un lugar en la siguiente instancia. Pero también tiene el incentivo, obviamente, de adueñarse del primer puesto del Grupo G.